Uy, Inviser, RPs, a ver, ¿lo decimos o no decimos qué son RPs? Fíjense, yo hace 12 años empecé en esto de las redes, empecé con Twitter, un poquito de Facebook, gracias a María, que es la presidenta del... Me subí a Instagram, ahora me empuja para que entre en TikTok, no soy mucho de TikTok, me desespera un poquito tanta cosa espontánea, pues bueno, ahí voy sacando cositas en TikTok. Pero RPs se forma a partir de esta, de María, y que se van sumando, bueno, Pipi, Carla, bueno, somos un grupo enorme, y son las que me acompañan hace muchos años, estoy muy agradecido todos los años, cada vez que viajo tratamos de vernos, ya tuvimos dos o tres encuentros, el grupo, la última vez fue bastante reducido, porque fui muy poquito tiempo, y bueno, chicas viven fuera de Buenos Aires, y es complicado desplazarse, pero me da mucho gusto siempre tenerlas para los cumpleaños, para las fiestas, para los regaños también, porque se la pasan regañándome, y quiero que sepan qué significa RPs, la gente cree que es relaciones públicas, pues no, RPs es rompe pelotas, porque son muy rompes, pero así las amo. Muchas gracias, mis queridas RPs, son lo mejor que me pasó en este mundo tan mediático, de tantos medios, las quiero.